Y este es otro terremoto, pero político. Ocurrió en el gobierno de Perú. El presidente Pedro Castillo obligado a renunciar a su primer ministro, Guido Bellido. Tras 69 días en el gobierno, en un mensaje a la nación, anunció la salida de este político en favor, dijo, de la gobernabilidad. Bellido representaba en el gabinete la postura del político de izquierda radical, Vladimir Serrón, líder del partido con el que llegó Castillo a la presidencia. Y había generado numerosos enfrentamientos internos en los dos meses que lleva este Ejecutivo. Desde que asumió el cargo, ¿verdad?, del 28 de julio pasado, mantuvo una pugna constante con las fuerzas políticas opositoras que dominan el Congreso y lo consideran un político de izquierda radical que generaba inestabilidad para el Perú. También en su mensaje, Castillo ratificó el compromiso de su gobierno con la inversión privada, con resolver los problemas de salud, hambre y pobreza. Acto seguido, el mandatario tomó juramento a quien llegó a ocupar ese puesto que quedó vacante. La vemos, es una mujer, ha designado a Mirta Vázquez como primera ministra. Ella fue la última presidenta del Congreso de la República durante el gobierno de Francisco Zagasti. Tiene 46 años, abogada, milita en el Frente Amplio. Y durante su juramento afirmó que trabajará por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan con dignidad, buscar la no discriminación y efectuar cambios reales. Esto es impresionante. Se salvó por los buenos reflejos de su compañero. Impactante es el registro que llegaron desde Virginia a Estados Unidos. El policía Matthew Stewart estaba investigando un accidente vehicular con su compañera cuando un automóvil a toda velocidad viró hacia ellos en plena curva e impactó de lleno a la patrulla. En cuestión de segundos, Stewart ve de reojo el auto, saca rápidamente a su compañera antes de que el vehículo golpeara a la patrulla. Se reportaron heridos importantes, pero Stewart dijo que su pierna solo sufrió lesiones menores. ¿Por qué se produjo el accidente? Se cree que por el exceso de velocidad, al tomar la curva, cuando el pavimento estaba resbaladizo debido a la lluvia. Y esta mañana fue otorgado el Premio Nobel de Literatura 2021 al novelista Abdul Razak Gurnak. La Academia Sueca lo galardonó por su penetración intransigente y compasiva, dijo, de los efectos del colonialismo, y esto es relevante, el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes. Algo muy, muy actualizado, ¿verdad? Nació en Tanzania, pero reside en Gran Bretaña, por eso escribe todo en inglés. Su principal labor se centra en el colonialismo relacionado con África, el Caribe, la India. Sus novelas más famosas, Paradise y By the Sea. Y mañana vamos a ver, a continuación se va a conocer quién recibirá el Nobel de la Paz, que sabemos que es el más popular de todos. Este año hay 318 candidatos, 211 de ellos son personas y 107 organizaciones. Y aquí vemos a los favoritos, a Nathan Lowe, este joven, que es uno de los activistas más destacados del movimiento de reforma democrática en Hong Kong. Greta Thunberg, ¿verdad?, la activista sueca que lucha por la crisis climática y ha movilizado a miles de niños y jóvenes en todo el mundo. Y aquí vemos a Alexei Navalny, ¿verdad?, líder de la oposición en Rusia, que actualmente está detenido y fue envenenado parte de una investigación donde el Kremlin está puesto los ojos en esa situación. Ángela Merkel, líder de Europa por 16 años, canciller alemana que está abandonando ese puesto. Donald Trump, dentro de los controvertidos, porque cualquiera puede postular al que quiera. Y la Organización Mundial de la Salud, cuyo director es Tedros, Adana, Greta, de todos estos dicen que es la favorita, porque es la tercera vez que la presenta. Y además, que la crisis climática es el gran tema mundial, además de la pandemia. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado la vacuna contra la malaria, pero para los niños, la primera contra esta enfermedad transmitida por mosquitos que cada año mata a más de 400 mil personas. Es un momento histórico, así lo han calificado los expertos. La tan esperada fórmula para los menores es un gran avance para la ciencia y la salud infantil. El uso de esta vacuna podría salvar decenas de miles de vidas de menores cada año. La RTSC es una vacuna que actúa contra el parásito transmitido por estos mosquitos más mortíferos del mundo y frecuente en África. Los resultados de la prueba piloto demostraron que reduce significativamente la malaria en su forma grave en un 30%. Hay ensayos clínicos de fase 3 que han demostrado que la vacuna sí es muy efectiva. Verlo y escucharlo. Es impresionante la tormenta eléctrica que azotó el sur de California con rayos y centellas, como decimos nosotros popularmente. Bueno, fueron las torresiales lluvias que dejó una cifra histórica. Varios condados recibieron más de 4 mil rayos. Dicen que nunca había sido tanto en tan poco tiempo. 4 mil rayos. Las descargas eléctricas no solo causaron temor entre los residentes en varias ciudades, sino que también provocaron incendios. Dejó a miles de personas sin luz y causó daños en algunas estructuras. El salvaje clima provocó algunos incendios relacionados con estos rayos en San Diego, específicamente, y daños en infraestructuras. Es la tercera tormenta eléctrica en menos de un mes. Los relámpagos dispersos que aparecieron en el área metropolitana de Santiago fueron bastante seguidos. Y también los relámpagos estallaron ahí en el condado de Los Ángeles, donde afectó hasta el parque temático de Disney. La gente corría despavorida. Y ahí vemos uno de los efectos de estos rayos al infectar la tierra. Provocó incendios. Se han dado conocer las nuevas imágenes desde un dron dentro del volcán Cumbre Vieja, en la isla Palma, España. En el video que publica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de ese país, se pueden ver fuentes de lava caliente que salen del cráter, así como las corrientes que fluyen hacia el mar. Un fenómeno eruptivo que sigue tremendamente activo y que ha generado una enorme nube de cenizas. Y es por eso que las autoridades han determinado cerrar nuevamente el aeropuerto en el día de hoy. Explicaron que están haciendo trabajos de limpieza de las pistas donde se posan las aeronaves. Así, las aerolíneas que operan en este terminal aéreo se vieron forzadas a suspender sus actividades, ya que la situación de la ceniza en suspensión en todo este archipiélago del Atlántico ha empeorado considerablemente. Mientras tanto se produce otro fenómeno, al otro lado del Atlántico. Miren cómo están los cielos de Cuba. Pues bien, se trata de una enorme columna de polvo del Sahara, del desierto del Sahara que ha llegado hasta esa isla. Previamente el fenómeno se pudo apreciar en los cielos de República Dominicana, Puerto Rico, en toda esa región del Caribe. Las autoridades recomendaron que las personas permanezcan en el interior para reducir la exposición a estas partículas. Basta ver estos registros porque los fuertes vientos cálidos sobre el desierto del Sahara. Imagínense aquí, aquí estamos en parte de la zona norte de África y Europa y empiezan a viajar con estos vientos. Y todo lo que usted ve, la columna, es el polvo en suspensión que llega del Sahara y que ahora se suma, es muy común en este año, y ahora se suma otro fenómeno y que va viajando kilómetros y kilómetros hasta las Américas, que es lo que estamos viendo ahora. Las partículas, las partículas de la ceniza volcánica de las, ahí en la isla de La Palma. Entonces, por eso, se han sumado estos dos fenómenos, lo han hecho aún más denso y está afectando, por eso están llamando a la gente que se resguarde en su casa, porque afecta también a la salud de esos habitantes. Bueno, en Estados Unidos, un juez federal ha emitido una orden para bloquear la ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas en Texas, una legislación que entró en vigor a principios de septiembre ante la inacción del Tribunal Supremo norteamericano. El juez Robert Pittman ha señalado que, dado este paso, debido a que la polémica ley impide legalmente a las mujeres ejercer control sobre sus vidas, lo que ha considerado como una ofensiva privación de un derecho importante, es lo que él señala textualmente. En concreto, la orden del magistrado impide que cualquier funcionario estatal, entre ellos jueces, secretario de los tribunales, haga cumplir la prohibición. Esta orden de bloqueo supone una victoria, entre comillas, temporal para los defensores del derecho al aborto y por eso también hay manifestaciones. ¡Gracias!